Último momento Último momento Último momento Mucha atención, se reporta un incendio en San Pedro Sula, Zuli Cali, con mayores datos. Adelante, Zuli. Así es, efectivamente, abogado Pablo Gerardo Matamoros, en estos momentos estamos mostrando estas imágenes cuando el cuerpo de bomberos está luchando en estos instantes por mermar ya la gama de este incendio. Estas imágenes exclusivas que mostramos a través de mi compañero Víctor Carranza. Ya estamos aquí en lugar, estamos hablando que es un negocio de suministro de cinta para elaborar pedigrafía, impresiones, enteras y otros elementos. En estos instantes, nos están informando algunos empleados que tenían aproximadamente unos de quince minutos ya de haber cerrado las instalaciones, de haberse retirado del lugar, porque los sábados solamente trabajan hasta mediodía y estaban ya cerrando todo lo que es las instalaciones. Sin embargo, de repente comenzaron a sentir un olor extraño y al ver que, aparte, era un incendio voraz que, como podemos observar, pues prácticamente ha arrasado ya con todo este local, con todo este local. Aquí, lo que quiero consultar, ¿estas son las bodegas o es todo el negocio? En fin, ¿estas son las bodegas? Solamente son las bodegas. Al otro lado funcionaba lo que es la tienda ya para poder despachar a los clientes. Aquí podemos ver cómo han quedado todas las cintas, pues se ha regado a lo largo de aquí el barrio Páfaraón, ubicado exactamente en la quince calle, nueve avenida. Aquí, pues mire cómo está en estos momentos corriendo la cantidad de tinta, porque todos los valles que están ahí, obviamente, intentando salvar, intentando también el cuerpo de bomberos mermar ese siniestro. Pues tuvieron que tirar en las cubetas con tinta y esto, pues obviamente va a generar, vamos a ver, por aquí hay algunas personas que hay que estar en este lugar y, obviamente, pues también trataron de colaborar ustedes. Sí, la duerme de la fotografía, no pude un poco que desde ahí iba para la universidad, cuando de repente iba a restaurar el carro, yo creo que es el humo de la bodega donde se manejan todas las cosas. Aquí, entonces, esta solo es la bodega, la ciudad principal, está a un costado, ¿verdad? Sí, correcto, un costado, justamente que la temperatura es una alta y, pues, la tendencia a que la tinta con el vino, o el porno, el porno, el tal de el lado agarre calor y, pues, realmente toma una temperatura casi de 19 de grado, pero, y eso tiene que... Obviamente estamos hablando que es un material también inflamable que produjo que rápidamente se extendiera el fuego. Ahora, ¿cuántos empleos aproximadamente tiene conocimiento que ustedes elaboran aquí? Y si alguno fue en un intento por tratar de rescatar alguno de los productos, ¿se salió con quemaduras? No, gracias a Dios. Yo llegué a tiempo de momento para que se iba cruzando. Gracias a Dios, querido amigo, el consejero de Romero, un intento de retener para el traje. Que se retiraran, porque uno de ellos se han de ir con el intento de abrir la puerta. Yo le dije, no la abrazo, porque van a tener un punto y van a provocar un error. Así es, bueno, muchas gracias. Esta es la información que nos brinda uno de los miembros del Cuerpo de Bomberos en estos instantes, que también colaboró en primera instancia. Aquí vemos la gran cantidad de humos que en estos instantes está saliendo de esta bodega. Y ya los miembros del Cuerpo de Bomberos, pues, se están procediendo a tratar de enfriar el interior de esta bodega. Sacando también, pues, sígane, abogado. Sí, bueno, entonces, más adelante ya estaremos ampliando sobre este incendio que lo estamos dando de último momento, lo que está ocurriendo. Gracias a Dios, los bomberos han llegado en el tiempo justo para tratar de controlar. Estamos hablando de pinturas, pero gracias a Dios ya están los bomberos en esta labor de enfriamiento. Más adelante tendremos otro contacto, Zulicalix. Mientras tanto, regresamos a Solo Jóvenes.